En el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez queremos que celebres el buen fin con nosotros, donde podrás obtener descuentos de hasta un 100% en el pago de multas y recargos en el impuesto predial, del 3 al 17 de noviembre, un 60% del 18 al 26 de noviembre y un 40% del 27 de noviembre al 2 de diciembre. Ayuntamiento de Soledad, a paso firme, Soledad avanza.